Pálida luna 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 Toda esta culpa para que el mar haya de ti Si enredando a mi desterrata Dime por qué no soy de ti Para que la duda no me amores Cuando el silencio llegue a mí Siento en el desayuno ¿Por qué no he dejado yo? ¿Por qué no he dejado yo? No quiero la noche, no quiero la cama No quiero el sol, no hay que dar No quiero el amor, que su sol despisa más No quiero vivir, cuando rosa en mi cara Tan solo que te sobe el mar ¿Por qué no he dejado yo? Me duele en la roja, me duele en el mar Porque cuando se acabará Me duele la miel Entre las azanas aví Te dole,ρείleintra Y en el ostí Evgarcaba Y no me puedo recordar Y parirán un poco 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 Baby Voy a columbro vacíos sobre mi cabeza Y una pobreza y un tenero en mi voluntad Si he mochado a la niña que llora sin dejar Si era un palo y un sol por mi pena Si era un palo y una estrella por la noche Por las me casas de miro pade Si te no se ha que un hombre Si era un palo y un sol por mi pena Si era un palo y un tenero en mi voluntad Si era un palo y un tenero en mi voluntad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muchas gracias!